la hipota si la hipota llego llego la hipota alla y alla esta con ellos gracias a Dios fíjate de que estabas hablando sobre eso mira de que yo con mi esposa estabas hablando de eso y con ella con mi hija anoche estaba hablando como una media hora tambien con ella ella estaba en la computadora chequeando los boletos y todo eso estaba en la computadora y hablando conmigo y me estaba diciendo que estan tanto para eso tanto para eso y me estaba diciendo ella este, hacía un videollamada y este me dice ella de que mira como eran las cosas antes cuando las cosas tienen un propósito el cambio dormía todo y ahi ya me puso bueno esta bolsada traerme un monstruo esta bueno el chambre que le de el dinero y esa de que la plata que hay ni la plata que hay ni a tu mas vestido pero yo haciendo plata traiga ese que quiere más usted no no a usted le hace daño acaba de decir que los muye el doctor y ya quiere tomar de nuevo ah pero no hay de eso solo hay raptor traiga ese raptor entonces la verdad el propósito de que a veces Dios tiene para las personas es bien distinto maravilloso este porque yo hoy veo la diferencia porque hablando con ellas ellas tienen una gran casa en Estados Unidos son las de ellas las están pagando pero ellas tienen una gran casa en cuanto antes yo solo rentaba un apartamentito de dos mil o mil quinientos este con una o dos habitaciones osea y o pero cuando empezamos a vivir con la familia de ellos vivimos asi a puñados todos y este y yo a veces y soy sincero y no me veo paz a veces yo hasta por mis vicios hasta le decía a mi jefe yo que me prestara dinero para la renta si y mira ella ahora ahora este si faltara respecto a ella ni a mi esposa ella es este es manager de una compania de fruterias manager es una ya una jefa pues asi como soy en la posición y este y logro y logro papeles gracias a la anterior compania donde ella trabajó por como por quince años logro su su no residencia sino este su TPS su permiso de trabajo ajá la señora con la que trabajaba hicieron las aplicaciones y todo y ella le ayudó a todo y este y aplicó para el permiso de trabajo y le dieron su permiso de trabajo y este y está en proceso de de residentes y ya estando los hijos nacidos siendo ciudadanos americanos ahí va a estar mejor o sea me refiero de que ahora que yo no estoy con ellos están mejor están más bendecidos ellos se han superado se han superado ellos allá y yo me vine a superar un poquito aquí no es la gran cosa porque sigo haciendo el mismo chancletudo porque quizás usted hubiera seguido allá no quizás hasta los hubiera matado me refiero a que quizás los hubiera matado porque porque yo como les he contado en videos anteriores yo a veces yo manejaba con ellos y yo venía borracho porque mucha gente de Virginia conocen la playa de Virginia Beach o la de Carolina este íbamos a las playas así o Ocean City y y cuando yo venía de regreso con ellos porque allá se pagaba y unos hasta 3, 4 días para allá cuando están de vacaciones todos y pero yo yo no paraba de tomar o sea me agarraba de de en vez de compartir con ellos este desperdiciar mi tiempo con ellos por eso es que yo le digo a muchos padres cuando yo veo a Mata aquí o al Zorro yo les digo que le dediquen tiempo a sus hijos porque después uno cuando no lo tiene uno desea un ratito con ellos y se arrepiente uno de no este de no pasar tiempo con ellos de no pasar tiempo con ellos porque cuando cuando estás cuando estás zampado hay una babosada de ahí de las cargas lo único que te toca es ver una foto nomás es cabrón es cabrón y todo eso viene a raíz de los malos los malos sentamientos y cuando venís para afuera que vas a decir que lo vas a lograr ver otra vez venís para afuera y venís para morir pero pero miren gracias a Dios hoy de aquí les puedo mandar bendiciones a mis hijos y gracias a Dios y gracias al trabajo que hoy ha evolucionado voy a tener para pagar el boleto primero Dios y también mi esposo me ha ayudado a pagar uno porque ella me ha ayudado a pagar uno y yo voy a pagar otro ya después de ahí como les dije ya me puedo morir no hay tajero me puedo morir después de volverlos a ver que sea lo que ellos quieran y que sea la correcta del perro que tengan lo que tengan que pasar y ellos como se sienten? que le dice la niña? algo de esa jornada que van a venir a ver este monumento de monumento es estatua no ayer me estaba cuando estaba las hijas de ella me dice pues me dice ya me emocioné ya me emocioné bastante me dice y el niño aquí está la parrilla aquí está el niño en la pantalla y este me dice estamos emocionadisimos que vamos a ir a conocer a El Salvador y mis abuelos me dice la familia y el papá no? y vamos a no esperate y yo quisiera quedarme todo el año allá me dice contigo me dice quisiera quedarme todo el año allá para que compartiéramos mucho tiempo perdido porque si ella habla conmigo no vas a creer que es una niña tímida que habla así como así como como que no no entendiera las cosas ella ya habla como que fuera una una persona mayor el niño sigue todavía habla un poquito más así como así como así como como niño porque es solo muñequito mira todavía así como mi criatilla ah así como igualito este pero él no juega free fire no yo le he dicho que no no hay como la madre ella es cristiana la madre ella es evangélica la madre ella se la lleva para la iglesia sábado y domingo si se le escapa yo no se va porque es así yo no lo sé porque no la estoy viendo porque sería mentira si yo le dijera no es mi hija 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 y yo tengo bien entendido eso de que mi hija tarde temprano va a tener novio va a tener marido o puede llegar a tener hijos y eso es normal hay muchas madres que no quieren ver este con plongas ayer te dije y te quedaste cagadito cuando te dije yo te presento a mi hija no hay que tener razón porque es la verdad yo te dije te presento a mi hija te dije yo si dejabas a Libania y yo le dije que no quiero entonces fuera de cámara entonces fuera de cámara no tienes que hacer caras oiga yo no hago caras yo le digo es que tiene toda la razón para donde van para la adolescencia tener hijos a formar su hogar y los papás no le van a elegir al hombre a la mujer a eso es lo que yo quiero ayudar no es que jamás de los amas es que vaya como como la 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 mami no lo hace no lo hace es un chambre bueno hoy le pegaste al canal que precioso a que preferiera usted de puñado a su pina le está bonito punta o no pero cuando cuando ella venga si yo nos presta bien nos permite que todo salga bien si no se voltee la tortilla vamos a salir de aquí vamos a ir grabando vamos a ir grabando y vamos así como a estar en el recuerdo ya me imagino la emoción que se ha de sentir yo le digo a punta que ya lo veo llorando de felicidad hoy voy con ceja 10 días vas a pasar vos descansando mal gracias sin sueldo no usted dijo que todo abril no ya había traído aquí del baño de mi punta usted dijo que todo abril y iba a pasar descansando mira César que sentiste vos al ver a tu papá por primera vez porque ya lo viste por primera vez y por segunda vez una vez no ha venido una vez una vez ha venido otra vez dijo que iba a venir sentimos una gran emoción una vez no me acuerdo de eso pero que sentiste cuando lo viste porque ya tenias desde que te dejaron 7 años de no verlo 8 y vos cuantos tenias así tiernito ni caminabas 21 años no lo conocía fíjense que para uno de varón de hombre es más este uno es más duro si me imagino es que uno me refiero a que así como él que es papá con papá es más pero yo creo que si la mamá viniera a verlo si viniera la madre de él también fuera diferente posiblemente pero uno de los padres más rústicos así como más duro si uno tiene su pedacito de corazoncito de pollo porque no hay que dar cuajas que no pero es más duro uno de corazón pero yo le aseguro que cuando usted vea a sus hijos usted va a llorar si obviamente yo voy a echarle con las tuyas para abrazarte y ahí voy a querer lo que quiera a su papá y voy a ver el titán que te dejen caer así como el chueco bueno cuando vino por primera vez mi papá después de de que nos vinimos nosotros de Belice después que le botaron la placa y vino su papá después a cuánto tiempo no estoy muy segura cuánto tiempo pero quizás son tres años ya después siete años si porque la Lupe estaba si y ella es la menor de ustedes verdad él no la conocía yo me vine en la casa de mi mamá todavía ocho días después vino a nacer yo si es cierto que era Beliceo o sea que ustedes no son nacidas aquí y es fraude Lupe un momento como aguantó a tu mamá con tantos no estaba tan grande por eso le digo que es fraude antes cabía dentro de una manteada antes cabía dentro de una manteada miren pues allí hicieron trampa y si vean este video en Belice se la van a demandar ¿por qué? porque nos pagaron el boleto de ella en la panza se viendo todavía si pero ha sido bonito que hubiera nacido en el avión no nosotros no deportaron no todos eran animales si nos vemos en un próximo video adiós adiós adiós